hola a todos bienvenido a mi canal nuevamente en walking diego hoy traigo un nuevo vídeo aquí al canal y este vídeo se trata de los tazos de pokemon de evercris de época originales de época porque hay un alternativo yo tengo un vídeo que sale en alternativo en 3d pero también hay alternativos de de estos de época así normales que no tenían el 3d bueno aquí aquí tengo las dos juntos los 151 tazos los tengo de pokemon 1 y pokemon 2 la primera tanda salió en 1999 que fueron los 50 pokemon básicos más el tazo de h que luego lo veremos y luego la segunda tanda en el año 2000 salieron 100 tazos más con las evoluciones de estos pokemon básicos que están aquí todos con su evolución ella lista por ejemplo la bolva son que salga con el número uno tanto con numeritos número 2 1 3 la chamalden las toys chari san como pueden ver todos los pokemon es fácil y aquí también están los casos que eran se puede decir que normales y también están los mega tazos que se nota ahí al tiro cuál es la diferencia que está más marcado que uno normal el mega tazo como pueden ver y es más duro ya que a la hora de pegarle a un tazo tienen más posibilidades de ganar más tazos cuando uno era niño de pegar con un mega tazo y dais vuelta más tazo que con uno normal bueno damos vueltas la conexión ahí están por detrás ahí salen a quien le ganan como pueden ven ven vense ahí como pueden ven todo eso aquí está el Pikachu con su evolución el Raichu el Eccans ahí está el Jigglepuff miren el Pulpys genial estos tazos aquí hay más tazos de época este no vence a nadie en el Amalito este también era Amalito quien era ahí está el Perro y estos tampoco no vencen a nadie y este tampoco y este tampoco Jigglepuff y Splatid bueno ahí están Zubart el Parats ahí están todos por numerito el 50 que debía ser el último pokemon básico aquí está la evolución Duke Leo Duke Leo el Meow la evolución del Meow Perseal el Siddorff el Monkey quien no se cuenta el Monkey era muy buena ahí están por detrás y aquí está mira este el Psíquico Alakazam este era Abra Cadabra Alakazam la plantita era muy bueno este pokemon también este también es un Megatazo se ve al Tiro que está más Calcao que uno normal y aquí otro Megatazo este no está Calcao pero se nota al Tiro que es más oscuro que es la versión original que por ahí lo tengo ahí lo voy a mostrar por detrás estos tacitos algunos más desgastados que tuvieron más daño de batalla en su época más de 20 años este tuvo daño de combate en su tiempo este también tuvo daño de combate en su tiempo por ejemplo por ejemplo este no yo creo que lo sacaron de la papa y lo guardaron en el Tiro igual que este de acá que están impecables pero esos tuvieron daño de batalla el Grimmel con su evolución el Grimmel el Onix que en esta época en esta tanda de pokemon en esta época no tenía evolución creo que después más adelante salió una evolución de Onix el Igno también era muy bueno el Vol... 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 con su evolución ahí está la evolución de Volton él también tuvo daño de batalla y otro más impecable y otro más impecable los hueitos este es como... este es como mi diseño favorito de... de todos los pokeboles del Secutor me gusta ese diseño los hueitos también se ven bien el Koffing aparte de esta colección tengo varios tazos sueltos por ahí que... son de pokemon y aparte de esto los tengo como para cambiar y cosas así miren... Mr.Mauk Mr.Mai miren... el Magma el Tito que se transforma en cualquier pokemon pero siempre con la misma cara con los mismos ojos las evoluciones de Eevee ahí están ahí están el Porygon ahí están... mira ese... ven sea... un montón de pokemones quién es? Jeans era muy bueno aquí miren acá Snowland Articuno los pokemones legendarios Articuno también salían Zapdos y Moltres el Dranity también era muy bueno este pokemon el Tarragonite y el New para qué decir mi pokemon favorito el New 2 yo nací viendo pokemon y viendo que este pokemon era... una leyenda viviente viviente el New 2 y aquí está el Tazo de H que vence a todos ese también le gana a todos vence a todos quién es ese? el Articuno muy bueno y aquí está la versión normal del Tazo del Megatazo y también existían los Gigantazos que estos salían las papitas grandes que los tengo acá Gigantazos y otro Gigantazo y aquí están los Gigantazos como pueden ver el tamaño de estos tazos eran gigantes aquí hay una comparación con tazos normales miren el porte de que eran estos dan nuevecitos cuantos tazos normales caen acá? uno dos prácticamente tres tazos normales caen un Gigantazo como pueden ver para que vean la magnitud de porte de estos tazos y estos ya salían las papas gigantes de la época miren estos son los tazos normales que te salían por ejemplo a veces una abría una papita y vi un tazo pero de repente vi más abajo y te salían dos tazos más hoy uno más feliz que la que dañón y ahí no sé en ese tiempo y te salían tres tazos de una así que hay loco que hay enfermo con tres tazos como no te salían en una papa con chester o a veces no te salía nada nos faltaba el que decía que abría una papa y le salían puros tazos 50 tazos de una es mentira eso pero bueno hay varias historias que andan por ahí rontean bueno espero que les haya gustado esta esta review de tazos pokemon 1 y 2 1999 2000 evertreeze tazos de época espero que les haya gustado espero que les haya gustado esta review compartan y suscríbanse para próximos videos que tengo en la carpeta y en el caso tazos digi digi esto los digiclack los juegos cartoon todo y eso nos vemos en la próxima ocasión nos vemos adiós